Zinan, di algo, por favor. Anda, di algo, hermano. Ah, tu hermano está contigo. Ya dije lo que tenía que decir, hermano, pero no me quisiste escuchar. Ese hombre no es mi padre. ¿Cómo sabes que es mi padre? ¿Cómo lo puedes saber? El tipo está completamente incinerado. ¿Cómo sabes que es papá? Por favor, créeme, ese no era mi padre. Zinan. Él no puede ser mi padre. Es una tontería, hermano. Dicen que es nuestro padre. ¿Lo puedes creer? ¿Cómo pueden estar seguros que es él? Él puede morir. Nuestro padre no puede morir. No se puede morir ahora, hermano. Ese que está ahí no es mi padre, te lo aseguro. Se acaba de casar, hermano. No se puede morir. No se puede ir. No se puede ir. Por favor, ya contrólate, Zinan. Ya basta. Basta. Suficiente. Lo tienes que entender. Contrólate. Ya no te mientas. Mira, no estás solo. Ninguno de nosotros lo está. No estás solo porque estoy contigo. Yo estoy aquí. Tu familia te apoya, Zinan. No estás solo. Por favor, ven aquí y abraza a tu hermano. Anda. Anda, Zinan. Ustedes sigan llorando si quieren, ¿de acuerdo? Yo no me voy a rendir. ¡Ese tipo no es mi padre! 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 Él no murió. Mi padre no murió. Mi padre no murió. Mi padre no murió. Mi padre no murió. Mira, Sinan encontró la manera de lidiar con su dolor al decir que su padre no ha muerto. Pero, ¿tú cómo vas a lidiar con el dolor? ¿Qué vas a hacer? No lo sé. No sé qué puedo hacer. Yo sí sé. Vas a llorar. Ahora tienes que llorar. Si no lloras lo más que puedas ahora, llorarás dentro de ti. Sé que no es fácil. Mi padre murió. Cuando yo era muy joven, era una niña, una pequeña. No lloré porque no quería asustarlo. Ni cuando lo enterraron lo hice. No quise llorar. Traté de contenerme. Pero después, no lo pude sacar. Lloraba por dentro. No te hagas esto. Tienes que sacar esas lágrimas. Esta noche no tienes que ser fuerte. Pero sí tienes que ser un buen hermano. Hoy eres un niño. Hoy tú eres el niño que se fue a América. No. No estoy solo. Mi hermano está a mi lado. Un hermano a quien puedo abrazar. No estoy solo. 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 Perdóname. Lo siento tanto. Cuando era niño, quería ser como tú, padre. Tú eras mi superhéroe. El hombre, el hombre que siempre admiré. Perdóname. Siempre serás inmortal para mí. Inmortal. Familia. Familia. No estoy solo. No estoy solo. No estoy solo. Así es. Así es. Así es. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. La quinta parte de su herencia es de ella. Tres días casada con él por unas monedas. La vida en verdad es tan fácil. Logró lo que se propuso. Todos nos faltan al respeto. Esperen. Ella firmó un acuerdo. Ustedes lo tienen, señora. No, no. Se anuló. Se hizo pedazos. Tu padre lo destrozó. Lo tiró. ¿Tú lo viste? Señorita, el acuerdo no es válido porque su padre no está. Veo que nadie aquí es más importante que nuestra querida madrastra. Bien hecho. Consiguió lo que quería. Además, ahora es dueña de todas las cuentas del banco, incluyendo cuentas que tenía en el extranjero. Y de las acciones de su negocio, el 20% es de la señorita. Ese eje min. ¡Eso no es posible, señor! ¿Únicamente es la dueña del 20%? No le gustó. Mírenla. ¿No le parece, señora Facilé? Miren, todos necesitan controlarse. Quizás no esté satisfecha, pero esta es la ley y la tenemos que seguir. Si tiene algún problema, puede ir a los tribunales. Por favor, siga. Claro, quiero que continúe, pero antes de que hable, quiero dejar las cosas en claro. La herencia será dividida entre más personas. ¿De qué habla ahora? ¿De qué? Tenemos a otro heredero. Mi hija espera a un hermano suyo. La herencia será dividida entre más personas. La herencia será dividida entre más personas. La herencia será dividida entre más personas. ¿Qué? ¿Lo que dice es cierto? ¿Qué? ¿Qué? ¿Vamos a tener otro hermano? No. Padre, no. ¿Qué? ¿Qué? No planeo aceptar mi parte de la fortuna. Hija. Es toda suya. Pueden tener todo lo que me pertenece a mí. Abogado, no escuche a mi hija. Ella no sabe lo que está diciendo. Mire, yo haré lo que tenga que hacer, de palabra o si quiere firmado. No necesito nada. Pero quiero que... mi hijo sea reconocido como el hijo de Hasime Jemen. Él llevará el apellido de su padre. Ese es mi derecho y es lo que pido. Nada de nosotros. Está bien. Voy a creerle. ¿Están conscientes de lo que significa? que un heredero, un hermano de otra persona, tendrá derecho a todo lo que les pertenece. Vaya. No lo creo, papá. En verdad, tendremos un hermano. ¿Hermano? ¿Qué hermano? Él no es mi hermano. No aceptaré el bebé de esa mujer. ¿Me escuchan? No lo aceptaré. Bueno, antes que todo, vamos a calmarnos. Contrólense. Se los pido, por favor. Está bien. Yo me encargaré de todo. Pero, ¿por qué querría tener un hombre de 60 años a un bebé cuando ya tiene a cuatro hijos adultos? ¿Alguien me lo podría explicar? No me lo explico. Mi padre nunca habría querido algo como eso. Creo que su padre no sabía del bebé. Lo engañaron. O quizás Ese lo amenazó de alguna manera. Eso lo desconocemos. No puedo escuchar más. Buena suerte a todos. Me retiro de aquí, hermanos. Ah, me llaman cuando esté por nacer nuestro hermano. Sinan, vamos a hablar todos juntos. Sinan, por... ¿Podría algún hermano Egemen en esta casa ser lógico, por favor? ¿No entienden? ¡Les estoy diciendo que ese bebé no es de su padre! Si esa niña en verdad hizo algo tan grave como lo que dices... Docan, ya no hablemos de esto. Vamos a hacer todo lo que sea necesario. Es un riesgo. Seguro esto nos podría arruinar. Afinaremos los detalles después. Está bien. Vamos para allá. Gracias.